... ... ... Pues estamos reclamando que haya una regulación de las VTCs hacia el taxi... ...porque es que ahora mismo no están regulados... ...campan a sus anchas por las calles, captando nuestros clientes... ...y entonces estamos ya un poco hartos del tema... ...nosotros no nos importa que estén, pero siempre que estén regulados.